Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mis operadores, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ahí vamos, ahí vamos. La crítica está muy chida, así que muchas gracias. Ahí vamos. Estoy muy, estoy muy feliz, muy orgullosa, me siento muy afortunada, como bien dices. Este personaje es un personaje que cualquier actriz moriría por hacer, así que le estoy dando todo para merecerlo todas las noches. Y estas 100 representaciones, espero que sean las primeras de muchas partes. Pero yo me estoy arropada por el elenco, porque obviamente sabemos que había habido una protagonista antes que tú, ¿cómo te recibieron tus compañeros? Mucho mejor de lo que pensé. Sí, estaba un poco temorosa de ver cómo me iban a recibir, pero yo creo que vieron la cantidad de trabajo y lo profesional que soy. Y desde ahí hubo un poco de respeto y después me vieron en el escenario y fue de, ah, no, sí, sí, jala. Y he sentido eso, he sentido un cariño maravilloso de parte de todos. Pero este elenco es todavía más un reto, porque no son nada más un ensamble de bailarines y de cantantes, que mis respetos a ellos también. Pero aquí cada uno de ellos es un actor y cada uno de ellos está haciendo un personaje y está componiendo algo muy especial. Entonces yo sí quería impresionarlos, yo sí quería que me vieran como, ok, yo estoy escodeando con alguien que es chida y lo estamos logrando. Entonces se siente chido. Ya veremos, siempre hubo plática de que en algún momento me iría, obviamente, pero pues ya veremos. No sé, hay un proyecto por ahí que me está llamando mucho la atención, pero ahorita estoy tan contenta aquí que ni siquiera, no quiero ni pensar en otra cosa. Ahorita quiero disfrutar muchísimo este regalo que es Cabaret. ¿Tu apellido es de teatro? ¿El apellido pesa siendo parte de Cabaret? Sí, yo creo que Irene lo dijo en mi presentación a prensa, que se sentía muy chido que alguien con el legado como el que tengo yo estuviera en el teatro. Pero ese nada más es mi apellido, me encantaría decir que yo hice algo para ganármelo, pero eso se lo ganaron todos los demás que trabajaron muchísimo más que yo, más años que yo. Y yo nací en la familia, ¿me entiendes? Yo estoy tratando de ganarme mi nombre y mi lugar dentro de la familia y creo que ahí vamos. Oye, ¿es una letra que tienes? ¿Es un tatuaje que tienes una letra? Sí, es Fela Favre. Sí. Está muy cute. Está muy cute. Lo cachaste porque lo puse en blanco para que nadie lo viera, pero sí, la quiero llevar cerca de mi corazón. Para mí fue muy duro el que se fuera porque en los últimos años con ella sí sentí que me estaba cuidando y que yo a ella. Entonces, pues sí, yo creo que la llevo conmigo. Muchas gracias. Disfruten la función. Entonces, pues no, eso es lo que nos llevo conmigo. Y es que no nos DMK. Tenemos que ir a tener muchos dios. Y tenemos que ir a poder y llegaba a tener muchas presidentas. Y a ver, no, no. Si no, no nos desirable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.